Miren, las arañas no dan miedo, a no ser que las tengas en la cara, o que las tengas al frente, o que las tengas en el mismo planeta que tú. Imagina agarrar a alguien con aracnofobia extrema y decirle, Mira, no es por asustarte, pero es probable que haya una araña en esta montaña. Ese es el problema, que están en todos lados, podrían estar en cualquier parte, podría haber una detrás de ti. Tranquilos, esta no hace nada. Pero no te asustes, todo depende del tipo de araña que te encuentres, porque sí, Las tienes de varios tipos, como por ejemplo, la araña de rincón, la cual puedes encontrar en muchos lugares, como en los rincones, y en los rincones. Por eso se llama araña de rincón. Igual no importa tanto el tipo de araña que te encuentres, sino más bien tu actitud frente a ellas. Reacciones humanas ante el miedo hay de todo tipo, como por ejemplo, el que corre, este conche y su madre corre, el que grita, este conche y su madre grita, el psicópata, este desgraciado no quiere ni a su mamá, va todo insensible y mata a la araña. ¡Monstruo! ¿No podías tener algo de tacto al menos? Ahora, ¿quién va a cuidar a sus hijos? Arreglado. Bueno, tú limpias. El protector. Este perro culiado se interpone en medio de los machos. Habla por dos horas sobre cómo las arañas matan mosquitos, salvan humanos, van a la iglesia, curan el cáncer y limpian la casa. Luego, procede a usar un envase con el que la saca de la casa con cuidado y la pone a salvo en la naturaleza. El psicópata curioso. Este desgraciado también atrapa a la araña en un envase, pero no la libera ni la mata, sino que la mantiene prisionera como mascota. ¡Monstruo! ¿Eso qué haces es cruel e inhumano? Dame pa' matarla. ¡No! El ciego. Este conche y su madre hace como que no vio la araña. Se regresa por donde vino y piensa que algún día la araña se tiene que ir o morir de vejez. Pero por si acaso entabló en esa habitación. Se muda de casa y se va del país. Por fin a salvo. Comenzaré una nueva vida aquí en Australia. Si las arañas se movieran así, quizás ahí no dieran tanto miedo. Pero no. En vez de eso, no se mueven. Se quedan, uy, quieto. Y luego, ¡zas! ¡Se mueven como Wesker! ¡Eso es diabólico, viejo! Esa imprevisibilidad es lo que más asusta de ellas. Por eso, no puedo estar de acuerdo con los expertos que dicen, ¡Ah, pero no las mates! Pon la araña en un envase y sácala afuera. ¡Ignorante! ¡Suéltame! Perdón. Solo piénsalo. ¿Qué tenemos? Un vaso, dos ojos y miedo al éxito. ¿Qué tienen las arañas? 20 patas, 30 superpoderes y 8 hermosos ojos. No es una pelea justa. Intentar ponerlas en un vaso sería ponérselas fácil para que se coman tu cara. Aún así, entiendo que las arañas pueden mantener limpia mi casa de mosquitos, cucarachas y... Espera, ¿ratas? Perdóname por todo, arañita. Pero no tan rápido. Todo depende del tipo de araña. No todas pueden ser buenas, así que te ayudaré a reconocer cada tipo. Esta, la araña saltarina. Esta salta. La araña tejedora. Esta teje. La tarántula. Esta tarantulea. La viuda negra. Esta es viuda. Y es negra. No. No. Las arañas chiquitas. Estas no me dan miedo. Si acaso dan risa. Algunas son tan minúsculas que parecen hormigas. Otras parecen pequeños monos de 8 patas que se te montan encima cuando estás sentado en el jardín. Esto es soportable. Son pequeñas, sé que no pican. Solo debo estar pendiente de que no se me metan en el oído y estaré joya. No pasa lo mismo con las arañas grandes. Un día, hace varios años, había un grupo de familiares reunidos en la sala. Algunos viendo la tele, otros la comida y otros la pared. Soy ciego. Y ese día, mi mamá vio que en el centro del techo había una araña monstruosa. Grandísima. Del tamaño de la cabeza de un bebé. De un bebé cabezón. Mi mamá dice, familia, paren todo. Hay un monstruo en la casa. Todo el mundo entró en pánico. Algunos huyeron, otros se quedaron. Los hombres nos reunimos fingiendo ser machos valientes, ideando planes para matar a la araña. Buscamos todo tipo de armas útiles. Una pala, un soplete, un extintor, una bota y la escopeta del abuelo. Pero era insuficiente. Sabíamos que sería arriesgado. Cada uno dejó su testamento por si no volvíamos de esta. Nos despedimos de nuestras familias y fuimos al centro de la sala. A enfrentar ese monstruo. Uno dice, iré con la pala. El resto, vamos. No, no funcionó. ¿Pero se movió? El más armado va y dice, tranquilos chicos, tengo una escopeta. Yo me encargo. No chicos, es muy poderosa. ¿Qué nos queda? Soplete y extintor. Bueno, nos quedamos sin soplete y extintor. Oh no, ¿qué hacemos? Mírenla, está planeando algo. Sí, no me gusta esa mirada. Solo queda la bota chicos, pero podría perder el brazo. Tranquilo, te ayudaremos. Todos juntos. Una, dos. ¡Ah! ¡Se movió tranquilo! ¡Otra vez! Una. ¡Ah! ¡Quítenmela! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Gay! 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 Hay que tenerle respeto y consideración. Nunca te atrevas a decirles algo como... Oye, tienes una araña en la cara. ¡Gay! 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 Nah, era broma wey. ¡Fiu! Menos mal. No es bueno meterse con las fobias de la gente, porque no es un miedo normal, ni irracional. Es un miedo incontrolable que puede llevar a cualquiera al colapso. Por ejemplo, la única fobia que creo que tengo es ahogarme en agua fría y en total oscuridad. Eh, sí, requiero esas tres condiciones para mi fobia. No le tengo miedo al agua profunda por sí sola. Por supuesto, no sería bonito ahogarme, pero no me da pánico. No le tengo fobia al frío por sí solo, ni a la oscuridad por sí sola. Necesitaría estar a punto de ahogarme en agua fría y en total oscuridad para entrar en pánico. ¿Algo así como caer en el océano atlántico a medianoche? Sí, eso es más terra. Solo imaginarlo me da pánico. Me da terror pensar en los pasajeros del Titanic. Pero obviamente nunca he vivido una situación así, así que seguro me dirás... Bah, ¿y cómo sabe que le tiene fobia a esa situación si nunca la has experimentado? Y ahí es donde te equivocas. Sí, he vivido algo parecido. Cuando estaba pequeño y mi mamá me bañaba. ¡Mamá! ¡No puedo ver! Ya vamos a terminar. ¡Auxilio! ¿Estás bien? ¡No! Y así es como nació mi trauma. Pero volvamos a las arañas. En el barrio donde vivía había muchas paredes agujereadas, lo cual era un hospedaje perfecto para decenas de arañas. A veces mis compas y yo las veíamos ahí asomadas con cara de... Hoy quiero comer niños a huevo. Así que un juego loco que teníamos a fin de año era el de lanzarles foforitos para intentar explotarlas. Lo sé, es muy cruel. Estábamos pequeños y pendejos y no había un adulto cerca que nos educara. Aún así, nunca pudimos con ellas. Era un tiro muy difícil. La pared es alta. Las arañas están hasta arriba. Cuando arrojas el petardo se suele desviar. Y si lo lanzas en la dirección correcta, no explota en el momento, sino que vuelve a caer y te explota en la cara. Además, solo había un intento porque a la primera explosión la araña se escondía y se burlaba de nuestra ineptitud. Aunque a veces, habían otras descaradas que hacían todo lo contrario. Escuchaban la explosión y bajaban más, viéndonos con cara de... De hoy no pasan niños. Y recuerdo eso y siento que aún podrían querer venganza. Por eso les tengo respeto. Hay días en los que uno se siente más valiente y no me importaría tener una batalla full sangrienta contra una araña. Pero hay otros días en los que no quiero conflicto. Quizás tenga mucha calor y quería un baño, pero... Ah, que el señor araña está usando el baño primero. No hay problema, será otro día. Y así nos ahorramos el mal rato. Oh, ¿una araña en la cocina? Pues puedo comer en la calle. ¿Una araña en el armario? Igual, ropa pa' qué. ¿Una araña en mi cama? Bueno, pues... Eh, lo siento, pero sí necesito dormir. Pero esto solo lo puedo hacer si estoy solo. Uno de mis miedos más grandes es que mi madrecita querida esté en casa. Quizás haciendo sus cosas en la cocina. Veo una araña y me mandé a sacarla, pero se quiere observar. No es por la araña. La araña me la pela. No será la primera vez que nos enfrentemos. Pero quizás mis métodos no sean los más prácticos ni los más épicos visualmente hablando. Y mi jefecita no crió a un cobarde. Yo me imagino que en su mente debo ser un superhombre mil por ciento lomo de platino. Sí, seguramente. Y debo mantener ese estatus, así que no puedo mostrar miedo ni cobardía frente a ella. Pero enfrentando a una araña tan grande y poderosa es difícil, ma. Afortunadamente, a mi mamá no le gusta verlas, así que se va y deja que me encargue. A ella no le importa si la saco o la mando con diosito. Ella solo no quiere verla ahí. Así que estando solo, puedo emplearme a fondo. Zapato. Agua. Otro zapato. Intimidación. Listo, mamá. Saqué la araña. Oh, hijo. Qué valiente eres. ¿Y dónde la dejaste? La dejé muy lejos. Ya no la volverás a ver. Ay, gracias, hijo. Otro gran miedo surge cuando ves una araña en tu cuarto. Lo cual no es problema en principio. Pero luego desaparece y la pierdes de vista. Eso sí es un gran problema. Ahora estarás en pánico, sin saber por dónde podría atacarte y comer tu cara. Esa película de arañas que vi no miente. Y aquí hay dos tipos de personas. Las que no pueden dormir por la ansiedad y se largan a la sala. ¿Qué haces aquí? Tenía calor. Y los que no pueden dormir pero se duermen igual. Como yo. Mi lógica es simple. Si la araña me toca estando despierto, muero. Si me toca estando dormido, no hay problema. Cuando despierte no lo recordaré. Lo cual será como si no hubiese pasado. Por mí está bien. A no ser que me la trague dormido. En ese caso estaría agradecido de no saberlo. Y agradecido porque me ahorraría un desayuno. Bueno, no sé si tragar veneno sea un problema. La verdad no le tengo miedo al veneno de las arañas ni a sus picaduras. Debe ser porque nunca me ha picado una. Pero le tengo más miedo a sentir sus ocho patas en un brazo mío. Lo cual hace que cualquiera lo suficientemente grande me asuste. En cambio, a la picadura que sí le tengo terror es al de las abejas. Esas desgraciadas me han hecho sufrir varias veces en el pasado. Y ahora tengo terror si las tengo cerca. Pero con las arañas es más un miedo por su aspecto quizás. O por la forma en la que se mueven. Si yo me moviera igual que ellas, ¿te asustarías? Ya, güey. Déjame en paz. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! 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 Algo que veo en los canales infantiles de hoy en día es que nos muestran arañas tiernas. Supongo que para que los bebés crezcan sin tenerles ese miedo tan exagerado e irracional. Para mí tiene sentido. Quizás si desde pequeño me hubiese bañado en aguas profundas, frías y oscuras. Podría perder ese miedo irracional que tengo y eliminar mi fobia. ¡Suscríbete, güey! ¡Suscríbete, güey!